Y si no es para venirse a venir de forma permanente, pues suelen ser personas que tienen un alto nivel de estrés en sus trabajos, pues que fuesen temporadas, tres meses, cinco meses, un año, medio año. Es verdad que últimamente hemos tenido personas que nos han preguntado por comprar casas que estén para rehabilitar, ni siquiera querían casas nuevas y tal, y si teníamos servicios de internet, por ejemplo, porque una parte importante de su trabajo lo hacen a través de la red. Entonces, eso tiene varias modalidades. La idea, ya te digo, que es esa. Es que haya posibilidad de que las personas que puedan trabajar desde casa tengan la opción de poder trabajar desde casa desde Aledo. Luego ya, pues que sea alquilando una casa tres meses, a que sea para venirse ahí a vivir, pues quedará en las preferencias de cada cual.